¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? El América se ha ido como líder de la competencia después de la jornada número siete y derrotando al Monterrey por marcador de uno por cero. Un Monterrey campeón que no ha ganado en este torneo. Memo Choa se confirma como el mejor arquero de lo que va de este campeonato con cinco partidos sin recibir gol y es el menos goleado, tan solo ha recibido cuatro. Un Memo Choa que ya se adaptó bien a la Liga MX y vuelve a demostrar lo gran arquero que es. Un Chuy Corona que había sido devastado por la crítica es figura fundamental para que Cruz Azul adquiera su tercera victoria en forma consecutiva y sobre todo haciéndolo con autoridad frente a los Tigres de Universitario de Nuevo León. Un Cruz Azul que va tomando camino bajo el mando de Robert Dante Siboldi. Un equipo que no hace mucha laraca es el equipo de León y el León de Nacho Ambriz vuelve a ganar y derrota dos goles por uno al equipo de Necaxa. Pumas, Pumas pierde lo invicto frente al equipo de Monarcas Morelia y ya Michelo dijo, tenían que bajarle los elogios al equipo universitario y esta derrota viene bien, muy caballeroso el técnico español. En un arbitraje muy controvertido, las chivas rayadas de Guadalajara derrotan a los solos de Tijuana uno por cero con el gol de JJ Macías y es aire puro, es respiro para el flaco Luis Fernando Tena, aunque Guadalajara no jugó bien y tuvo un hombre de más por mucho, por muchísimo tramo del partido. Rafa Puente no encuentra la cuadratura al círculo con el equipo de Atlas, nueva derrota, suma diez en sus últimos trece partidos como técnico y el Atlas, el Atlas no camina. También en problemas, el Toluca de Chepo de la Torre que termina por caer frente al Puebla. A nivel internacional, Raúl Jiménez vuelve al gol en la goleada del Wolverhampton y el goleador mexicano continúa en temporada de ensueño. Charlín Corral anota el gol de la victoria del Atleti de Madrid, mientras que en el mundial sub veinte, en el premundial sub veinte femenil de CONCACAF, para decirlo correctamente, México con gol de Alisson, ya en tiempo de reposición, derrota a Puerto Rico por marcador de dos goles por uno. Vaya tropiezo de Real Madrid que le puede costar la liga en España, mientras que Neymar es expulsado en el partido de Paris Saint-Germain. En Acapulco, el abierto mexicano de tenis con un Rafael Nadal favorito, teniendo al australiano Kyrgios el campeón defensor como principal rival, y la reaparición de Venus Williams en este torneo, después de tiempo de no hacerlo. En el boxeo, Tyson Fury, nuevo campeón mundial completo del Consejo Mundial de Boxeo, vaya paliza que le dio a Deontan Wailer para quitarle el campeonato mundial. Un abrazo virtual a todos a través del ángel metropolitano.